Hace tres semanas tuve problemas del corazón. Bueno, yo en realidad sufro del corazón, pero estoy controlado. Entonces, a razón de esto, el día jueves ya pude llegar a casa. Y este domingo, con mi familia en conjunto, tomamos una decisión. Y la decisión fue que no voy a participar en estas elecciones municipales. Es muy lamentable decir esta noticia, pero sé que la salud es primero. ¿Ya está avanzado en este tipo de campaña? Sí, hemos estado trabajando ya desde agosto. Hay mucha gente que está a la expectativa de que si va o no va Grover. Y como se habían ido trabajando con algunas bases, me imagino que esto va a ser propicio para que se entiendan en esta entrevista de hoy. Bueno, esta noticia, yo mismo me siento mal. Me siento triste porque a todas las personas que confiaron en nosotros, en el equipo, mi propio equipo técnico, que hemos venido trabajando en estos meses, a los pobladores, a los vecinos de los diversos lugares, decirle pues que cuánto lo siento, cuánto lo siento. Y pues pedirle que será para la próxima, si así Dios lo permita. La presión es la que perjudicaría, porque toda campaña requiere mucho trabajo, mucha presión de por medio. Bueno, si tuviera una luz verde del médico, del cardiólogo, encantadísimo tal vez, ¿no? Pero el médico dice que no, por ahora no. Todavía estoy en descanso, por lo menos unos tres, cuatro meses. Usted ha hecho ya una carta el día de hoy o ayer en este caso, y cómo la toma el partido. Bueno, espero que bien. Me llevo muy bien con el grupo, con el Movimiento Independiente de Concertación Regional de la Familia. Agradecido a todos, a todo el grupo, por el apoyo recibido hacia mi persona, dado hacia mi persona, por haberme elegido para participar en estas elecciones municipales. Muy agradecido a todos. Yo ayer he hecho llegar esta carta y, bueno, estoy dando a conocer el día de hoy, ¿no? La comprensión del caso. Sí, quiero que me comprendan, quiero que me entiendan. Para finalmente, en esta ocasión, para toda la población. Que podamos, en estas elecciones que se aproximan, que podamos elegir muy bien. Lo que hagamos el 7 de octubre, en un solo día, la decisión de un solo día, va a depender para los cuatro años. Lo que hagamos en ese día, no nos lamentemos por los cuatro años. Elijamos muy bien, veamos a un candidato que nos cumpla, que no nos mienta, que simplemente a veces nos dicen palabras y no obras. Entonces, que elijamos a un candidato pujante, un candidato dinámico, que tenga amor a su pueblo, un candidato que sea comprometido con nuestros problemas, comprometidos con los centros poblados, comprometidos con los distritos, que viva juntos, que no se divorcie con los distritos. Hay mucha separación entre provincia y distritos y hasta con la región. Están totalmente divorciados. Eso le pediría al pueblo. ¿Apoyar a algún candidato? Bueno, lo evaluaremos, lo evaluaremos. Todavía no hemos decidido nada. Todavía tendremos este sábado una reunión con el equipo técnico, con los que han venido apoyándonos aquí en el grupo. Y tomaremos la decisión. Yo no sé cuál va a ser la decisión, pero lo que se tome, se respetará. Yo no sé cuál va a ser la decisión, pero lo que se tome, 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 se tome